Para mí, que se sigan habilitando lugares para pasar, no sé si un rato, la noche o lo que sea, sin el control debido del municipio, desencadena en esto. Y yo los hago responsables totalmente al municipio, porque muchas veces se nos ha pedido colaboración con ellos y hemos estado, y ellos con nosotros hacen ese cuidado momentáneo de una noche, dos, o de un fin de semana y de otro, y después desaparecen. No es la solución que debiéramos tener. Y hace años que vienen padeciendo lo que significa estar cerca de boliches. Absolutamente. Yo, como te digo, para mí dos eslogan que negamos en este lugar del municipio, que intentó el municipio ponerlo a nivel local y nacional, que es lugar soñado, pero que no cuidan a los ciudadanos. Y, Tandil, te quiero limpia, y es un descontrol de cosas tiradas. Bueno, de todo lo que deja la noche, ¿no? Claudia, ¿qué es vivir cerca de un boliche? Y es un padecimiento, porque de miércoles a domingo, a partir de las nueve de la noche, a veces no podemos ni estacionar en casa, sacar los vehículos o entrar los vehículos. El sonido de la música es terrible, y no son boliches habilitados para baile o para pasar música. Entonces, los decibeles realmente nos enloquecen. No se puede descansar. De a partir de las diez de la noche hasta las seis de la mañana... Ya te digo, de miércoles a domingo, y si hay algún feriado, también. Entonces, yo respeto el trabajo de todos. Nosotros respetamos todos los vecinos que estamos involucrados en esto. Y no es solo un boliche, son varios, más las personas que van y vienen. Entonces, es una partida, peleas, suciedad, con el volumen, la música, a volúmenes ya decibeles que son imposibles. Ya el que va dentro del auto, bárbaro, su problema. Pero nosotros tenemos derecho a descansar. Hoy a las seis menos cuarto nos levantábamos para llevar los chicos al colegio, y era esto, tierra de nadie. Quizás son muchos, muchos años, muchos días, muchas llamadas al 103, al 113, a Defensoría, a Inspección. Acabo de llamar a Inspección porque Defensoría del Pueblo me sugirió eso, y me tuvieron un minuto 45 en espera, y no me atendieron. Entonces, Tandil, para mí, no es un lugar soñado ahora. Y yo, todos nosotros queremos descansar, criar a nuestros hijos bien, y que todos tengamos trabajo, pero respetándonos. Y acá no hay respeto en estos lugares. Y quisiera saber quién habilitó estos lugares, porque nosotros sabemos que hace mucho tiempo lugares de boliche, pasar música, bares, en esta zona no estaban habilitados. Eso. Ahora, vienen sufriéndolo hace años, décadas, más de 20 años, o prácticamente 20 años que vienen haciendo reclamos. Bueno, fíjate que desde el 2002 enviamos la primera nota al bloque opositor y al bloque oficialista, y no es que no recibimos respuesta, directamente lo ignoran. Y como dijo mi compañera, es una cuestión de que hoy están, mañana también, y pasado ya se fueron, como si el problema se hubiera resuelto. Y la gente de acá del pasaje tiene una problemática, la gente de la avenida, en frente de los bolichos, tiene otra problemática, pero todo cae en lo mismo, o sea, son ruidos molestos, basura tirada todos los días que se abren los boliches por todos lados, los garages que no se pueden usar, atravesados con autos, si uno tiene una urgencia que salir en la noche, no puede. Entonces, es un poco, es el descontrol del no cuidar. El dejar hacer, también. El dejar hacer. El dejar hacer, sí. Mateo, están cansados, me imagino, porque esto genera impotencia, genera angustia, genera bronca, pero bueno, pero a seguir exigiendo, a seguir reclamando. Hola Beatriz, la frase es, estamos hartos, estamos hartos. Ahora, ¿de qué están hartos los vecinos de Tandil? Por un lado, estamos hartos de todo este combo de los ruidos altos a la noche, los autos con parlantes, por encima de los 100 decibeles. Vos sabés que desde el punto de vista médico, 60 decibeles ya es un sonido que molesta. Si bien la municipalidad no tiene el decibelímetro, no sé qué ha pasado, porque el decibelímetro en la gestión Reynoso estuvo y se usaba, estamos hablando hace ya 20 años atrás, pero identificamos porque cuando pasan los autos con los parlantes, tiemblan los vidrios de las viviendas y en muchos casos tenemos hasta, se disparan las alarmas de las viviendas y de los autos. O sea, eso indica que está por fuera. Pero también estamos hartos de qué, de que el municipio no haga nada. Porque realmente, como decía recién el colega acá, venimos haciendo reclamos desde el 2002, llevamos 20 años, llevan 20 años, hay gente de este barrio que ha fallecido ya y nunca ha tenido una respuesta. Porque son respuestas transitorias, han cerrado el pasaje, han puesto algún tipo de control. Yo recuerdo, y recién lo charlábamos en la previa, durante la pandemia nos perseguía algún funcionario municipal que no nos podíamos juntar más de tres personas en una casa, o me pasó alguna vez, vos sabés que yo soy del ambiente del rugby, me pasó una vez estar en un club, acompañando un árbitro, viendo un partido, y el representante del municipio vino a querer clausurar ese club, y creo que hasta le pusieron una multa, cuando estábamos todos al aire libre. En este momento le estamos pidiendo por favor al municipio, por eso antes de ayer se presentó la nota, muchos vecinos han ido a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo nos derivó a Inspección General, estamos llamando al 103, a Inspección General, no hay respuesta, y lo que queremos es que nos den una respuesta, que se ocupen, porque en septiembre nos vinieron a pedir el voto, tocaban el timbre los políticos. Hasta ahora, y tengo que ser sincero, un solo político nos respondió a este reclamo, y es Juan Manassoni. El resto no aparecen, entonces queremos que nos respondan, queremos que resuelvan un tema que no es de hace dos días, desde hace 20 años. Pero que se hagan cargo, de una buena vez que se hagan cargo, nosotros nos merecemos vivir bien.